Y empezamos con una definición que entendemos por digitalización democrática y soberana. Digitalización democrática es una transición digital basada en los derechos humanos por diseño y por defecto. Por diseño y por defecto, esto es muy importante. No es que podamos poner a nuestras herramientas o al espacio virtual unos perfiles y luego amablemente un puede quitar el perfilado. No queremos lo inverso, es decir, queremos respeto de nuestros derechos por diseño y por defecto. Definición de digitalización democrática. Definición de digitalización soberana. Porque claro, cuando hablamos de soberana todos nos cuadramos y pensamos en los ejércitos, las naciones, etc. Yo querría proponer otra definición. Digitalización soberana es una digitalización donde incluso el actor más pequeño de la arquitectura democrática, es decir, cada ciudadana o ciudadano puede controlar de forma desintermediada el uso y el destino de los contenidos creados y de los datos generados. Como decía, la digitalización solo ahora es prioritaria en la agenda política europea, pero la digitalización de la sociedad ya hace medio siglo que está en marcha. La cuestión, obviamente, no es si la digitalización se producirá o no, sino si será democrática, inclusiva y respetuosa con respecto a los derechos fundamentales y, por lo tanto, beneficiosa para la mayoría o no. Cuando las instituciones hablan de digitalización, pero no solo las instituciones, sino la narrativa mainstream habla de digitalización, suele referirse a grandes proyectos como el 5G, la inteligencia artificial, los superordenadores, la digitalización, la participación y todas estas cosas. Pero hay una capa ineludible, antes de todo esto, que hace posible la vida digital cotidiana y todas las actividades de la sociedad, desde los servicios esenciales hasta el uso individual. Estamos hablando del acceso a Internet, de la creación de contenido, de su almacenamiento, de la comunicación interpersonal en línea, es decir, del mail, del chat, etcétera, de la navegación y todo esto. Esta capa se da por descontada cuando en realidad requiere un análisis serio para garantizar que el futuro digital de Europa no se esté construyendo sobre bases tóxicas para la salvaguarda de los derechos humanos y los llamados valores europeos. Cuando la capa básica de la vida digital cotidiana viola sistemáticamente los derechos de las personas que las usan, todo lo que se haga con ella pasará en un marco sin garantías democráticos. Podemos operar en una nube donde se generan y almacenan configuraciones, datos y contenidos de forma no soberana, con la definición de soberanía individual que hice antes, es un ejemplo de esto. Creemos que esta responsabilidad recae sobre nuestras instituciones que no deben hacer dejade de funciones. El éxito de la digitalización no se debe producir con la destrucción de derechos fundamentales como daños colaterales. La privacidad es el punto de partida de un esquema que sea garante de los derechos de forma soberana. Poder garantizar el cumplimiento de los principios democráticos es poder auditar, importante, auditar las herramientas, las infraestructuras digitales para saber qué ejecutan. Es decir, es haciendo el código accesible disponible para ser auditado de forma distribuida y desintermediada. No sé si me entendéis, tenemos un coche, aunque no sepamos nada de mecánica, es importante que podamos abrir para ver el motor. Después, independientemente de quién arreglará el motor, pero tenemos que saber los procedimientos informáticos a los que sometemos nuestra comunidad educativa o nuestra vida cotidiana. Es decir, tenemos que poder comprobar efectivamente qué están haciendo. Desde esta perspectiva, solo las herramientas de software libre responden a este requisito. Estamos defendiendo el software libre no porque sea un software libre. En muchos casos no está adecuado a todas las necesidades, pero debemos pensar que tenemos una herramienta, una herramienta, como decía Flore, es una herramienta que ya es auditable, no tenemos que inventar nada. Todo esto nació siendo auditable. El hecho de que no sea auditable es como el cierre de los terrenos comunes de la época medieval. Es decir, tenemos un espacio libre que está siendo no libre, pero es una naturaleza, es la de ser libre, ser auditable. Bueno, ser libre no sé, esto de la libertad ya lo veremos, pero al menos auditable sí, es una acción concreta que tenemos que poder hacer. El software libre tiene otra ventaja fundamental y es que contribuye a impulsar la emprendeduría sociotecnológica porque se pone a disposición de todo el mundo y gestionado con racionalidad puede hacer perdurar la inversión pública, cosa que no pasa con el código propietario. Es decir, si generamos un código con dinero público, normalmente lo damos a una empresa privada, ella hace un código, nadie lo puede auditar, si no te gusta, pues tiras el dinero a la basura y luego tienes que volver a contratar, no puedes mejorar el código. El hecho de que la capa de digitalización básica cotidiana sea proporcionada más intensamente por solo unos pocos actores de grandes multinacionales digitales, Big Tech, como hemos dicho anteriormente, incluso en el contexto de las instituciones y los servicios esenciales, es una indicación de que se está enviando una señal equivocada al mercado. Esta es una frase de mi compañero Sergio Salgado, decimos, no es solo un problema de derechos, es un problema también de mercados. Si el concepto es solo de mercado, perfecto, trabajemos en el concepto de mercado. Entonces estamos mandando una señal equivocada al mercado, estamos mandando la señal de que la digitalización puede tener lugar sacrificando la pequeña y mediana empresa, sacrificando la innovación como capacidad humana valiosa y distribuida y a menudo sacrificando los propios derechos humanos. En cambio, las acciones prototipoprácticas que proponemos en este informe pretenden entrever la oportunidad de estructurar la economía desde el punto de vista de la digitalización democrática y soberana, donde los derechos humanos son la materia prima de un diseño empresarial distribuido. En el informe abordamos tres ámbitos como esenciales en la digitalización cotidiana. Los tres ámbitos, o en los tres ámbitos indicamos cómo las instituciones pueden rectificar su rumbo, son los ámbitos de nuestra cotidianeidad digital. El primer ámbito es el navegador. El capítulo lo escribió Sergio Salgado también de Xnet. El navegador es una infraestructura esencial sin la cual nos quedaríamos excluidos del espacio digital si no tenemos suficientes conocimientos técnicos. Firefox de Mozilla es el más antiguo centrado en los derechos humanos que tiene como base la preservación de la privacidad en su estructura. Después de una época gloriosa, está agonizando, sobre todo a causa de prácticas de mercado francamente discutibles, que es a menudo avaladas por las instituciones. A partir de la información publicada por el propio Mozilla, recientemente alrededor del 88% de sus ingresos son generados por un acuerdo con Google, hecho que hace que Google sea su principal ingreso. Actualmente Chrome, navegador de Google, acapara el 70% del mercado. Antes de Chrome, Firefox era el navegador más utilizado. No es difícil ver que el hecho de que Firefox pertenezca de facto a su principal competidor es un problema y las instituciones podrían actuar sobre ello. Queremos Firefox como una infraestructura que sea del común. Segundo ámbito, el sistema de comunicación interpersonal actualmente llamado e-mail, en un capítulo del informe realizado en colaboración con Alex Puig, de Cailum Lab. Otra infraestructura cotidiana indispensable, el correo electrónico, es sin embargo gravemente disfuncional, sin ningún tipo de razón, porque para que así lo sea, es decir, su disfuncionalidad no tiene motivos técnicos. El único motivo es que las instituciones han abdicado en la defensa del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Este es un derecho conquistado en Europa en el año 1700. Si buscáis el Consejo de Barcelona de 1704 en la Wikipedia, veréis que una de las cosas que se conquistaron en 1704 era el derecho al secreto de las comunicaciones. Pues volvemos aquí defendiendo lo mismo que ya ganamos en 1704. El correo electrónico gratuito, aunque resulte caro, su mantenimiento, Gmail, Outlook, a veces se ofrece gratuitamente, pero no se da de gestionar únicamente un servidor de correo, no resulta económico, es complejo. Entonces supone la entrada del Big Tech a la digitalización masiva de las personas, las instituciones y los servicios públicos. Las instituciones aceptan Outlook o Gmail gratuito y después adquieren todo el resto. Igual que en Cataluña, como nos planteaban, 12 de las 17 regiones administrativas de España han firmado acuerdos similares, así como en el resto de Europa, donde todo se reparte entre Google y Microsoft. Pues no se trata de un problema local, sino europeo. Gmail es gratuito, impide la competencia y genera monopolio. Efectivamente, el correo debería ser un servicio gratuito para la ciudadanía y no un monopolio privado de facto en una infraestructura tan esencial como la comunicación interpersonal. Por otra parte, este servicio o estos servicios están configurados por diseño como servicio centralizado, lo que plantea problemas notorios en lo relativo al derecho, a la correspondencia y a la sostenibilidad. Además, es absurdo. Especialmente en el momento, en el ámbito de las redes, es absurdo tener que pasar por un punto central, no tiene ningún sentido a nivel de diseño empresarial ni nada de que se le trate. El único motivo es un motivo no lógico de dominación. Por eso, el informe plantea que las instituciones asuman el diseño de una infraestructura descentralizada de comunicación interpersonal soberana que sustituye el actual sistema de correo electrónico. Y llego al tercer ámbito y último. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta el momento, verdad? Perfecto. Tercer ámbito que nos interesa. El tercer ámbito, en realidad, es nuestro punto de partida en el sector de la educación. Es decir, para la actividad cotidiana que todos llevamos a cabo a través de Internet, dentro y fuera de la escuela. Entre el 80 y el 95% de los datos y de los contenidos que generamos en Europa se generan y almacenan en Big Tech no europeos. Y esto afecta no únicamente a la soberanía de la ciudadanía, sino también a la sociedad y a la posibilidad de innovar con los datos. Por eso que tenemos en funcionamiento un plan de digitalización de las familias promotoras. En 2019, varias familias de Barcelona se activaron alertadas por el hecho de que la digitalización de los centros educativos de sus hijas e hijos se estaban llevando a cabo únicamente a través de la gestión de datos y contenidos, a través de Big Tech, sin ninguna otra propuesta. Moodle estaba siendo abandonado a su suerte por su complejidad y falta de actualización y las nubes usadas eran todas de Google. Por eso, muchas de las familias afectadas solicitaron asesoramiento a XMED y junto con el apoyo de la Asociación Federal de Familias de Alumnos y de UFTEC, diseñamos el plan de digitalización democrática de la educación que incluye una herramienta digital integral sustitutoria, el DED de digitalización democrática. Presentándose el plan ante las instituciones y el Ayuntamiento de Barcelona accedió a plantear una licitación para que algunas empresas pudiesen incorporarse a este plan y desarrollar el código propuesto. El Ayuntamiento y el Consorcio de Educación autorizaron a que se llevasse a cabo el proyecto piloto en los centros interesados. Hoy en día se está actualizando o implementando, mejor dicho, en 11 centros de Barcelona. Se dice que no hace falta resolver los problemas dos veces. Nunca es necesario resolver el mismo problema en dos ocasiones. En realidad, no hemos inventado nada nuevo. Las herramientas necesarias para generar alternativas ya existen. No obstante, requieren de un compromiso institucional para ser mejoradas y poder llegar al nivel de las big techs. Es posible. El DEDE y su declinación para el ámbito de la música con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo de El Notable es un conjunto de programario auditable, existente y consolidado, programario como Moodle, Wordpress, entre otros, de los que hablaremos con detalle mañana en la sesión de las cuatro. El objetivo es generar un código público, auditable, fácil de utilizar, como las actuales big tech, interoperable y soberano. Es posible. Además, funciona. Ahora nos falta que las instituciones lo implementen de manera masiva y lo doten de robustez. En la siguiente mesa redonda se hablará de las instituciones involucradas que han planteado un esfuerzo sin tener las competencias ni los presupuestos que deberían, de alguna manera, asumir esta responsabilidad. Para concluir, decir que el informe también habla de dos condiciones sine qua non transversales a todas estas problemáticas. En primer lugar, la brecha digital y no nos vamos a centrar en eso porque no nos da tiempo. Y, en segundo lugar, y para concluir, decir que, bueno, esto es un tema muy, muy importante. Me gustaría hablar de la segunda condición transversal, que son las malas prácticas en los procesos de licitación pública. Claudia Delso, investigador principal del grupo de trabajo, ha contribuido a la reacción de este capítulo y Marc Real también, el antiguo director de la Autoridad Catalana de la Competencia en colaboración con Puig Sule. La sistemática violación de la regulación nacional sobre contratación pública que, desde 2014, obliga a las instituciones a establecer lotes para fomentar las pequeñas y medianas empresas y la falta de cláusulas de respeto de derechos digitales hace que sea complejo el desarrollo sostenible y de calidad de empresas locales, digitales y de empresas de desarrollo de programario auditable. En resumen, la sostenibilidad de la digitalización soberana y democrática pasa por políticas antimonopolio y de inversión que lleguen a las pymes, es decir, la simple aplicación de la directiva europea permitiría el derecho a emprender en el marco de una digitalización más democrática. No es que falten leyes, es que falta aplicación de las mismas. Según datos de la Unión Europea, no se establecen suficientes lotes. Cuando digo eso me refiero a que la última gran licitación digitalizante fue un lote de 62 millones. No sé cuántos de vosotros tenéis una pyme, no sé si podéis enfrentaros a licitaciones de 62 millones de euros. Entonces, según datos de la Unión Europea, vemos cómo no se establecen lotes suficientes y el promedio europeo es del 50%. En Europa no se hace y concretamente las pymes lo hacen un 30%, menos si cabe. Es un círculo vicioso. Las grandes empresas ganan las licitaciones porque el código auditable no puede hacer frente a despliegues grandes. El sector del código auditable no puede hacer frente a grandes despliegues porque no se le permite mejorar ni crecer ya que no existen oportunidades para el sector. Mientras que por una parte el gobierno pide a la ciudadanía que compre a nivel local para reactivar la economía, no predican con el ejemplo y siguen adjudicando los concursos a empresas multinacionales gigantes. Otra responsabilidad institucional tiene que ver con permitir la penetración de los big tech en las instituciones con productos cuyos costes sean cero, es decir, con un valor monetario cero como en el caso de la educación la sanidad el correo electrónico etc. Trabajar de manera gratuita en términos monetarios los principales retos para la competencia tienen que ver con el hecho de que todo eso tiene lugar fuera de la contratación pública con la excusa del coste cero no se participa en ninguna licitación existe una licitación para el correo X-TEP nunca ha existido la licitación obstante están ofreciendo un servicio masivo de correo electrónico a toda la comunidad educativa entonces en segundo lugar tenemos que nivelar el campo de juego evita el surgimiento de competencia y como se benefician de los datos en términos técnicos estas empresas se convierten en inexpugnables en resumen y concluyo os prometo que concluyo espero que haya quedado claro que estamos pidiendo a las administraciones que aún digitalizan con ligereza es decir la mayoría pues que asuman su responsabilidad que la ciudadanía use programario no auditable porque quizás no tenemos otras opciones o no sabemos cómo adaptarnos pero cuando una institución sigue utilizando día tras día programario no auditable lo que está haciendo es violar sistemáticamente los derechos de la población no únicamente los derechos digitales sino también la violabilidad de las comunicaciones la libertad de emprendimiento y la tutela judicial eficaz entre otros mientras tanto la ciudadanía se ha organizado y se ha puesto a trabajar con el deber y con otras iniciativas en el marco de las escuelas o de las que vamos a hablar en el marco de estas jornadas gracias